En trámite de segundo debate, el Consejo de Bellupar aprobó el proyecto de acuerdo número 003 del 30 de marzo del 2022 por medio del cual se adicionaron recursos al Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y de Gastos del Municipio de Bellupar para la vigencia fiscal del 1 de enero del 31 de diciembre del 2022 por valor superior a 112 mil millones de pesos y se convierte en acuerdo municipal número 001 del 10 de mayo del 2022. Asimismo, en plenaria del Consejo se aprobó el proyecto de acuerdo número 005 del 5 de abril del 2022 por medio del cual se declaran las condiciones de urgencia y se autoriza al alcalde de Bellupar para adquirir bienes inmuebles destinados a proyectos viales en el municipio de Bellupar y se convierta en acuerdo municipal número 002 del 10 de mayo del 2022. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.